Hola amigos, seguimos sacado de piezas por la línea central lo cortamos ahora esta línea la chapeta lo cortamos listo las desprendemos vamos a ponerle x lo de adentro y la afuera y la afuera por eso la máscara bien reforzada para que al hacer esto no se nos dañe la máscara la fila de la cinta central la cogemos que es donde lleva el refuerzo de la cinta central listo tenemos ahí listo listo siempre la cogemos así a lo largo y después de arriba de para abajo listo 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 Ahí tenemos nuestras piezas Falta sacar esta Ya la sacamos Las recortamos Eso sí Dándoles un ajuste acá 3, 0 Y otra vez Parte de 0 A 3 Ahora la recortamos ¿Bien? 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 Y ya está. Y ya está. Le quitamos el ajuste. Acá le hacemos calados para sacarle desacieso. Le quitamos el ajuste. 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 Acá tenemos marcado. Entonces lo ponemos ahí. Le quitamos el ajuste. Ahora la de adentro. Le quitamos el ajuste. Esto lo podemos hacer con la carretilla. Pero en el momento no la tengo. Ah, sí, acá la tengo. Lo cortamos. 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 Y ya está. Listo, tenemos las chapetas. Ahora nos falta el talón. Lo asentamos acá. Lo asentamos acá. Ahora el otro lado. Lo asentamos. Lo asentamos. Lo asentamos acá. Lo asentamos acá. Le damos 2 milímetros para cerrarlo. Lo asentamos acá. 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 Lo asentamos acá.